La viruela del mono o la viruela símica ya es producida por un virus que es conocido como el monkeypox. Este virus se transmite por contacto directo con animales infectados o personas que estén contagiadas. Este virus se contagia por contacto directo con animales que estén contagiados, es decir, del animal hacia la persona o por contacto directo entre personas que esté una de ellas contagiada. Es importante aquí, volvemos a recalcar, el lavado de manos, el estar en contacto directo con una persona contagiada. Y lo otro es que si viajó a algún país donde hay algún brote de la viruela símica, es que debe estar atento a que no se vayan a presentar síntomas durante las tres semanas posteriores.